Llegó borracho el borracho, perdiendo cinco tequila. Y le dijo el cantinero, se acabaron las bebidas, y quieres echarte un trago. Llegó borracho el borracho, vio de pronto el borracho, la vida no vale nada. Y le dijo que te tomas, a ver quién se trae primero, Aquel que doble las corribas Le va a buscar su dinero Y borracho y cantinero Los dos están durando Mariachis y cancioneros Los estaban divirtiendo Pero se sentía el ambiente Fui cerquita del infierno De pronto el borracho Y cantando mal de nada Y le dijo el cantinero Mi vida está asegurada Si vienes echando a hablar Yo te contesto con bala Mi vida está asegurada Mi vida está asegurada Los dos sacaron con pistola, se cruzaron los balazos, la gente corría echa bola, todos estaban matando. Los dos estaban muriendo, mariachis y tracioneros también se vieron corriendo y así acabaron dos vidas por un mal entendimiento. Los dos estaban muriendo, mariachis y tracioneros también se vieron corriendo.